Después de varios meses del rumor que apuntaba que Johnny Cortés estaba fuera de la agrupación por fin el mismo César Sánchez, el tigre ha puesto fin a aquellas interrogantes, y se le ha dado oficialmente la salida a este cantante de la institución, y el cual pertenecería por más de 5 años al proyecto, fungiendo como la voz principal y requinto. De hecho, sería este mismo quien llegaría para reemplazar de alguna forma a José Manuel en 2018, al pasar a ser el cuarto integrante dentro del grupo, y aunque por algún par de meses así se presentaría esta reconocida agrupación, al final José Manuel terminaría por dar las gracias para emprender su proyecto en solitario, mismo que hasta la fecha aún continúa quedando Johnny como la imagen, y es que justamente así como hace más de 5 años fue el proceso que tuvo este recambio de integrantes, de igual forma en este 2024 la institución ha hecho lo mismo, y era algo que ya se veía venir, pues desde hace ya un tiempo se anunciaría a Orlando Valdés el pariente, como nuevo elemento, pasando a ser el cuarto, y aunque hasta ese momento se dijo que Johnny seguiría perteneciendo al proyecto, en diferentes entrevistas, al final este pacto interno dentro del grupo no se ha cumplido, ya como muchos ya se imaginaban por fin Johnny Cortés, ha dejado dicha vacante para pasar a emprender su proyecto en solitario, y que de alguna forma continuará tras poner una pausa en 2018, cuando de alguna forma trascendería con su grupo Johnny Cortés y los Twins, y el cual ya comenzaba a tener renombre, por lo que se espera que continúe bajo esta denominación, y prepare bastante material para todos los fanáticos, quienes lo han conocido desde su estancia con los plebes del rancho, sin duda un caso más dentro del género de este tipo de salidas, y que continuamente se siguen y se seguirán dando, pero bueno cuéntame en los comentarios que opinas al respecto de esta salida.